De la necesidad surge una oportunidad para algunos. El certificado energético ya es obligatorio para vender y alquilar una vivienda, pero para este certificado no hay una cantidad fija. De ahí surge la idea de subastar este servicio a través de aquí. Su precio lo fija el técnico y lo acepta el usuario, pero ambos deben registrarse en esta página web. De ese modo conseguimos que un cliente que tenga la necesidad de trabajar como es hoy día pueda realizarlo si es lo necesario al precio que él estime o que le marque el mercado y que no pierda esa oportunidad de trabajo por falta de información. En este despacho de arquitectos, a falta de planos, esta plataforma a nivel nacional les ayuda a generar trabajo. En poco más de un mes ya cuentan con más de 350 técnicos. La ventaja que nosotros encontramos es que encontramos al cliente sin tener que buscar por la calle, con lo cual nosotros llegamos, vemos qué clientes hay, nosotros nos adecuamos tanto en precios como en ubicación. Los propietarios quieren precios competitivos y con rapidez, porque la ley contempla multas de hasta 6.000 euros para aquellos que no tengan el certificado energético. Yo tengo la necesidad de hacer un certificado de la vivienda, puesto que la voy a alquilar, y yo lo que buscaba era una rapidez. El cliente pagaría su certificado cuando lo recibe en mano. No tiene que pagar por adelantado, simplemente una pequeña cantidad, que en concepto de provisión de honorarios de la plataforma web. Un 10% de lo pactado una vez terminada la puja. Nada en comparación con lo que hace años ha movido este sector, pero que ahora sobrevive y reconvierte a sus profesionales.